Las noches de amor, noches de amor Señoras y señores, le damos un aplauso a este gran inicio de la Navidad, Tuzana Las noches de amor, noches de amor Como símbolo de paz, de amor, de unión de todas las familias Tuzanas No olviden que después de encender nuestras velas, nos vamos a dirigir a la plazoleta Marqués de San Jorge Entonces vamos a iniciar todas las personas que han entregado las velitas Vamos a encender las velitas también, como ese símbolo que nos tiene el amor Y la unión de todos los hogares Tuzanos Hoy con el encendido del alumbrado navideño de nuestro municipio Música 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 Donde ya vamos a tener más actividades culturales Invitamos a todas las personas para que se vayan dirigiendo a la plazoleta Marqués de San Jorge Donde vamos a tener